Bien, sigue el regreso a Santiago, imagen en vivo del peaje Angostura, la ruta 5 Sur, un regreso fluido que obviamente en algunos minutos se ha visto caracterizado específicamente en ese ya icónico peaje por algo de taco, pero con movimiento los automóviles que pasan. Recordemos que también el uso del TAC ha sido relevante de alguna manera para ir descongestionando la llegada y también atentos por supuesto a lo que han sido los planes de contingencia, no solamente a la entrada de Santiago, sino en otro punto que siempre es complicado, por ejemplo el bypass de Rancagua también durante las últimas horas ha habido algunos minutos con congestión, sin embargo no ha pasado a mayores. Vamos a la ruta 68, peaje con el Prado, también les hemos estado comentando aquí en Canal 24 Horas y en 24horas.cl, esa es la situación de este minuto con algunas imágenes por supuesto que vamos compartiendo con ustedes en lo que ha sido el regreso a casa, eran más de 400 mil vehículos que salieron durante este fin de semana largo de 4 días, obviamente se fueron desagregando en el regreso del día sábado y también del día domingo, impulsado de alguna manera por este peaje a mil pesos que ha motivado a muchos a emprender el regreso a Santiago más temprano, evitando también lo que han sido los tacos que hay que decirlo a grandes rasgos, a diferencia de otros momentos, otros fines de semana largo, ha sido bastante más llevadero. Tenemos declaraciones justamente de los conductores que regresan a Santiago en este término del fin de semana largo, vamos a escuchar. El momento bastante bien, bastante cómodo, dentro de los tiempos normales yo creo, para hoy. ¿Por qué han decidido salir ahora en la tarde? Para prevenir obviamente los mayores atochamientos y más demoras de lo normal. Súper bien, solo un poquito de taco allá al entrar del túnel, pero lo mínimo, así que ha estado súper expedito, todo bien. ¿Por qué hicieron viajar en la tarde, no en la mañana, en la noche? Por lo mismo, porque más tarde y después de las 7 es peor. Sin problema, he expedito totalmente. ¿Por qué hicieron viajar en la tarde? Porque la mañana había taco. Que nos informamos temprano. Mande un auto antes para que me vese a la... Muchas gracias. No, ningún problema. ¿Por acá, en qué les pareció este momento el retorno? Todo bien. Todo bien. Expedito. A las 5 de la tarde han retornado desde Quinta Región, la región metropolitana, cerca de 23.000 vehículos de los 40.000 que nosotros tenemos proyectados que retornen en esta jornada hacia la capital. ¿Cuál es la hora punta que ustedes tienen estimada y que se podría generar? Bueno, la hora punta ya partió hace unas 3 horas atrás aproximadamente y esto se va a mantener durante toda la jornada de la tarde, finalizando alrededor de las 11 de la noche aproximadamente. Regreso fluido, pero evidentemente faltan un par de horas para ir viendo cómo se van comportando las carreteras y también las plazas de peaje y, por supuesto, también los automovilistas. Vamos a tomar contacto con la ministra de Transporte, Gloria Hood, para ver el balance que hace el Ejecutivo con respecto a este día. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Nicolás? Bien, muchísimas gracias por este contacto. A ver, ¿cuál es la evaluación que hacen a esta hora? Desde los automovilistas, también lo que hemos ido comentando en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Ha sido bastante fluido, ¿no? Sí, bastante fluido. Tal como lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten, dio el reporte de tráfico. Salió o se movilizó más o menos un 10% menos de lo que estaba previsto. Pero el impacto más importante es que se repartió el tráfico mucho mejor en distintos horarios. Y eso ayudó mucho. También hubo una mejor planificación, más consulta a las páginas para definir en qué momento viajar. Hubo una menor concentración en un horario específico. Así que yo creo que tanto las medidas de contingencia como la voluntad de las personas de planificar mejor tuvieron un muy buen resultado. Claro, lo importante es la planificación. Como lo menos hasta ahora. Claro, justamente. Hasta ahora vamos a ver qué pasa en los próximos minutos porque evidentemente esto no termina. ¿Cuál es el periodo aproximado de aquí hacia las próximas horas que desde el Ministerio de Transportes, también el Ministerio de Obras Públicas está cotejando para lo que es evaluar la mantención de los planes de contingencia de las autopistas? En general, nosotros consideramos la hora punta desde unas 3 horas atrás hasta las 11 de la noche. Así que hay un periodo bastante largo que es el que sitúa el retorno. Hasta ahora está bastante controlado en la Ruta 5 Norte. Había más demora por obras y también por distintos pequeños accidentes que ocurren como choques por alcance. Pero estamos dentro de la plena hora punta y está fluyendo todo bastante bien. Sí, hay varios puntos evidentemente que se van solucionando con estos planes de contingencia, con la anticipación de los automovilistas, pero en ese punto siempre hay uno que se repite, específicamente en la Ruta 5 Sur, Ministra, que es el Bypass de Rancagua. ¿Ha salido todo bien? ¿Ha sido un funcionamiento normal de ese punto que muchas veces, desgraciadamente, ha sido y ha generado un efecto embudo hacia la llegada a Santiago? Ruta 5 Sur en general ha estado bastante normal. Yo creo que hay, como decía, varios efectos que se juntan. También el peaje a Luca y el atractivo que tuvo para el transporte de carga es importante. Los camioneros, por ejemplo, pareciera que se planificaron mucho mejor y eso ayudó mucho también a las fluidez del tráfico. Claro, recordemos que hubo conversaciones con los gremios de los transportistas, camioneros justamente para poder manejar específicamente en la noche, para evitar congestión durante el día. En ese sentido, Ministra, pensando ya, este es el último fin de semana, periodo largo, digamos, en esta extensión, pero ya en lo que puede ser diciembre, en el periodo estival, se mantendrían las políticas de contingencia, obviamente con lo que dijo en su minuto el Ministro Fonten, de que cuando hay muchísimos automóviles, los planes de contingencia llegan hasta cierto límite, son finalmente las autopistas las que no dan abasto. Bueno, un poquito también la evolución hacia adelante, la evaluación hacia adelante que se tiene. Vamos a tomar el contacto con la Ministra de la Cruz y Rajud, ya nos comentaba una mirada bastante positiva de lo que ha sido el regreso a la región metropolitana desde las distintas rutas, varios elementos a destacar por parte de la Ministra que lo señala, la planificación anticipada de los automovilistas, muchos que también viajaron el día de ayer para evitar cualquier tipo de contratiempo. También este llamado peaje a Luca, que en algún minuto tuvo un poco de polémica, se llamaba, se pensaba que se estaba llamando a manejar de noche, sin embargo, la idea era justamente poder ir descongestionando esta situación. Perdimos a la Ministra, le agradecemos muchísimo estos minutos para poder ir entregando esta evaluación. Recuerden, 24 horas.cl, por supuesto, también está el balance, el minuto a minuto, lo que es también la mirada desde las autoridades y las autopistas con respecto a este hecho. Y ahí justamente es lo que vamos a revisar en contacto con las redes sociales de las autopistas, de carabineros, las VST, varios elementos que van confluyendo en nuestra mirada virtual con respecto a este regreso a casa, regreso a la región metropolitana, donde por lo menos hasta esta hora se mantiene de muy buena manera, dejando de lado, por supuesto, imágenes que podíamos ver en el peaje a Angostura en otras situaciones. 24 horas.cl, toda la información para si usted no ha vuelto a casa, si tiene que dar aviso a sus familiares, 24 horas.cl.